La verdad yo me siento contento, feliz por darme la libertad. Y mi familia igual, contento, feliz por la libertad. Ya el compa me habló el sábado que supuestamente me iba a dar la libertad, pero definitivamente no me dieron la libertad. El día sábado pasó como tres días más, fue el 24 de diciembre que me dieron la libertad. Cuando sale el 24 de diciembre no se le entrega ningún documento, ninguna boleta de libertad en donde se le explique cuáles fueron los términos de su liberación. En este momento él sale en condición de, legalmente hablando, de responsable del asalto que lo acusaron dos policías especializados del estado de Chiapas. Antonio tiene dos expedientes, uno por portación de arma de uso exclusivo del ejército y otro por asalto y delincuencia organizada, en el que ya estaba sentenciado a siete años de prisión. Se presentó un amparo contra la sentencia de siete años, se presentó el 7 de septiembre. Todavía no se resuelve. El gobierno como le otorga la libertad es mediante un beneficio, que todavía desconocemos cuál haya sido exactamente, pero lo vamos a conocer posteriormente ya cuando se consulte el expediente del amparo porque seguramente el estado va a informar al amparo que Antonio se le dio la libertad. Ahí veremos cuáles fueron los términos. Pues el pueblo de San Sebastián Bachajón, pues todo el mundo ahorita con emoción y contento. Fue por la lucha de todos y a los demás compañeros del mundo y más que nada a los compañeros de Nueva York, gracias a ellos también. Pues nuestra lucha aquí no termina, seguimos igual por la defensa de nuestro territorio y igual por el impune del asesinato de nuestro compañero Juan Vasquez Usman. La relación que tuvimos con los compañeros de Nueva York fue desde el 2011 cuando pasó la violencia allá en el territorio donde pertenecemos y pues le llamó mucho la atención la detención de 117 compañeros y los cinco presos que quedamos porque yo también fui uno de los presos, los últimos cinco. Hicieron mucho trabajo por la liberación de nosotros, los primeros días de acción, y después los cinco días de la acción mundial y así fuimos teniendo la relación. ¿Cuáles han sido las estrategias del gobierno, no sé, municipal, estatal y federal de despojo de las tierras? Desde 2007 el Estado intervino, intervino de tal manera que impone a las autoridades del ejido mediante un fraude. Entonces desde 2007 ahorita ya llevan tres comisariados ejidales y consejos de vigilancia que trabajan en función a los intereses del Estado, buscando siempre confrontar a los adherentes a la sexta, ya sea privándolos de su libertad o desalojándolos en su momento cuando estaban en la caseta. Bueno, fue Pedro Álvaro, luego Francisco Guzmán Jiménez y actualmente Alejandro Moreno Gómez, quien es el último, el actual comisario ejidatario, el propio secretario general de gobierno, Noé Castañón León en su momento, fue denunciado por los propios ejidatarios, por organizaciones de derechos humanos, fue denunciado que el propio Noé Castañón León en sus oficinas, en Tuxtla Gutiérrez, diseñó o bien puso sobre la mesa todas las facilidades para que el 2 de febrero de 2011, pues ya ahora sí entrara este otro elemento de despojo que es la fuerza pública, el posicionarte ya de manera violenta y sin necesidad de ningún respaldo jurídico, pues posicionarte sobre las tierras en aras de supuestamente restablecer un orden. Pues uno de los costos de la lucha de San Sebastián Bachajón en contra del despojo ha sido la muerte del compañero Juan Vázquez. ¿Cómo va este proceso de investigación y todo con respecto al asesinato del compañero? Bueno, la investigación está estancada, no hay ningún avance, por supuesto no hay nadie detenido, no hay nadie que esté siendo investigado. Obviamente fue un asesinato que impactó muy fuerte en la zona, no se había dado un asesinato de ese nivel en la región y con un alto nivel de impunidad. Las personas que llegaron al domicilio de Juan esa noche, el 24 de abril de 2013, pues salieron inmediatamente del lugar sin que ninguna corporación acudiera para realizar algún seguimiento, vigilancia. El Estado no va a otorgar la justicia en este caso, si no es la propia comunidad la que reivindica su memoria, la que lo mantiene vivo en cada acto, en cada acción de la comunidad, pues él sigue viviendo en la comunidad, su legado vive. Entonces para Juan no hay mayor justicia que su lucha siga viva, porque de las instancias judiciales o ministeriales hay muy poco que esperar.